Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 16 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 18, versículos 24 al 33, con el título, Cuando ganas la batalla, pero pierdes a tu hijo. Cuando leemos la palabra de Dios y nos encontramos con estos personajes bíblicos que parecen ser grandes héroes de la fe, a veces nos olvidamos de su humanidad. El rey David, que Saúl, son personas de carne y hueso como nosotros, que tienen sentimientos, que se desaniman, que se entristecen. Siempre vemos a David el rey, el hombre de fe, pero muy pocas veces nos acordamos de David, el padre. Y hoy veremos esa humanidad del rey David al ver cómo él llora tristemente y amargamente a escuchar la terrible noticia del fallecimiento, de la muerte de su hijo Absalón. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y esto me hace pensar en el padre, el hijo pródigo, en el libro de Lucas, que esperaba que regresara su hijo. Aquí vemos a David el papá, no David el rey. Claro, el rey que quiere recibir las noticias de la guerra. ¿Qué pasó? ¿Ganamos o no? Pero más que eso, David el padre que está esperando escuchar las noticias de su hijo Absalón. Y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. Y esto lo decía el rey porque si fuera una derrota, pues vendrían muchos. Vendría ser tal vez todo el ejército de regreso o los sobrevivientes para dar las tristes noticias. Pero piensa David que por ser solamente un mensajero el que trae las noticias, pues deben de ser buenas noticias y se llena de esperanza. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Son dos mensajeros. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Aymás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Acuérdense que Aymás salió después del etíope del Cusita. Pero al parecer Aymás, aunque se fue por una ruta más larga, fue una ruta más plana y además era bien veloz, era bien rápido para correr. Y Aymás llegó primero, antes que el etíope. Pero acuérdense que Joab le dijo, no le digas al rey. Entonces Aymás aquí razona y piensa y veremos cómo le habla al rey David. Entonces Aymás dijo en alta voz al rey, trae las buenas noticias, paz. Y se vino a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Dice, ganamos, ganamos la victoria, oh rey David. Te traigo las buenas noticias que hemos derrotado a los que sublevaron en contra tuya. Pero eso no le importaba al rey. Vamos en el versículo 29. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. No dice mi hijo, dice el joven, el joven Absalón está bien. Y Aymás respondió, pillo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Aquí Aymás le está diciendo, la única cosa que yo sé con 100% de certeza es que nosotros ganamos. Después cuando me venía corriendo para darle la noticia, oh rey, vi que había un alboroto, pero no volví a ver qué había pasado. No les pregunté. Me vine para decirle a usted, oh rey, que ganamos, ganamos la victoria. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Dice lo mismo que Aymás, ganamos. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti. Para mal. Ya el rey David sabía lo que estaba diciendo el etíope. Y vemos cómo él reacciona a esta terrible noticia del versículo 33. Entonces el rey se turbó. Y en el hebreo, no solamente turbarse y entristecerse, sino que estuvo casi convulsionando de la tristeza. Como que no podía respirar y estaba temblando. Y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón. Quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Como dice el título, David ganó la batalla. Él iba a seguir reinando como rey de Israel. Pero perdió a su hijo. David el rey se goza. David el padre llora. Amargamente. Hermanos, este pasaje obviamente me hace reflexionar en el evangelio de Jesucristo. Y como les dije en el pasaje de ayer, Absalón falleció por su propia culpa, por su vanidad, por su deseo de sublevarse en contra de su padre. Y él recibió lo que él mereció por ser pecador y rebelde. Pero Jesucristo, el perfecto hijo de Dios, que quedó colgado de otro madero suspendido, después de entrar humildemente sobre un asno, quedó colgado sobre un madero. No por su culpa, no por su pecado, sino por nuestros pecados, como dice la palabra en Isaías 53. Además, en el pasaje de hoy, hermanos, vemos el dolor que sintió Dios padre al ver a su hijo amado Jesucristo morir en esa cruz. Vemos una diferencia clara también entre David y Dios. David, por su culpa de él, por su pecado, está sufriendo la muerte de sus hijos, como el profeta Natán ya le había profetizado. Pero nuestro Dios, Dios perfecto, sin mancha, sin pecar, para amarnos a nosotros, para salvarnos, tuvo que ver a su hijo Jesucristo sufrir esa humillación en la cruz del Calvario. Si le dolió tanto al rey David, escuchar las noticias de la muerte de su hijo. ¿Cuánto más tuvo que haberle dolido el corazón de nuestro Dios padre? Padre. Padre perfecto, amoroso, al ver a Jesucristo su hijo, crucificado por nuestros pecados. No por la culpa de Dios, no por la culpa de Jesús, sino por nuestros pecados. Y por el deseo de Dios de mantener su justicia, de ser justo, pero a la misma vez justificador de nosotros los pecadores. Alguien tenía que pagar el precio. Hermanos, no fue solamente Jesús. Jesús pagó un precio. El Padre también pagó el precio al sacrificar a su hijo, al perder a su hijo amado, Jesús, para ganarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Hermanos, yo creo que la vida cristiana no se trata tanto de aprender cosas nuevas y novedosas y más cosas y más información. Se trata de enfocarnos en las verdades gloriosas, básicas del Evangelio y crecer en nuestra apreciación de Cristo, del Evangelio, aprender a valorar aún más, amar aún más la cruz del Calvario, el gran amor del Padre hacia nosotros los pecadores, el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. Y aquí dice el Rey David, ¿Quién me diera que moriera yo en lugar de ti? Pero la persona de Jesucristo, podemos decir que de una forma eso se cumplió. Porque Jesús era 100% humano y 100% Dios. Una parte de Dios murió cuando murió su hijo amado Jesucristo en la cruz. ¿Cuán grande es ese amor de Dios hacia nosotros? Estuvo dispuesto a sufrir la muerte de su hijo amado Cristo Jesús. Bueno, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esa manera. Oh Dios, gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias por tu hijo amado Cristo Jesús. Gracias por estar dispuesto a sacrificarlo todo. A dar tu amado Hijo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Ayúdeme, oh Dios, esta mañana a meditar en la cruz. Que el poder del Evangelio me fortalezca, me levante, me anime. Si estamos desanimados, oh Dios, que tu amor hacia mí me levante una vez más. Que me dé nuevas fuerzas. Ayúdame a amar con ese mismo amor. Ese amor humilde, ese amor sufrido, ese amor sacrificial. Para tu gloria y para tu oh. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la noche para nuestro culto presencial. Que los bendiga, amada familia.